Hola, ¿qué tal todos? Soy Mathew Vaquero y soy el director, productor y guionista de la película San Pablo. Y es con mucha emoción que les comparto el segundo y último tráiler de la película antes de que por fin salga en cartelera este verano. Es que por eso es que yo me quiero ir, tío. Aquí todo es lo mismo, no hay progreso, no hay despegue. Tiene milagros lo que es, mijo. Sé que nunca pasa por estos lados. Parce, no. Pasaba por aquí a pedirle un favorcito. Me voy a ir a vivir a Francia. Un brindis por mi primo que se nos va para Francia, que siga saliendo adelante y que triunfe mucho. Gracias, amigo. Salud. ¿Usted qué hace pronto una cercancía sin culparla? No, 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 no. Te vas para el antito y eso le va a valer la pena del oburo, papá. Sí, hermano, no le pagues. Yo le quedaba de que vine y me quiera, va a hacer el conceder. ¡Suscríbete al canal!